¡Hola! Aquí tengo Crash Bandicoot 1, un juego de PlayStation 1, el cual hice ejecutable en computadora. Si quieres descargarlo, tienes que ir a la descripción de este video. Muy bien, el juego, una vez que lo hayas descargado, por supuesto va a estar así, tienes que descomprimirlo y aparecerá esto. Ok, entras allí, o sea, doble clic y aparecerá este archivo. Tienes que darle doble clic y el juego se pondrá en pantalla completa. Yo lo voy a probar, pero pausaré el video. Muy bien, como acabas de ver funciona correctamente. Si te ha gustado, por favor dale me gusta, comparte en lo posible y suscríbete si lo deseas. Gracias por ver el video y si puedes comenta. Hasta luego.